Cuatro derrotas en cuatro partidos a domicilio. Con este pésimo bagaje saltaba su asuna promesas al campo del Guijuelo. Sin embargo, los rejillos se mostraron superiores a su rival inmerso en puestos de descenso. A esta ocasión de Méndez, le siguió esta otra con el remate de cabeza de Calvillo, quien también dispuso de esta ocasión tras la apertura de Walde. Lizarraga no encontró portería en este córner ya en la segunda parte. El partido comenzó a ponerse de cara tras este incomprensible penalti del portero salmantino a Barbero. Walde materializaba la pena máxima en el 63 de encuentro. Calvillo ampliaría la ventaja aprovechando un regalo de la zaga local a ocho minutos para la conclusión. El Guijuelo acortó diferencias con una gran jugada individual en el 88. Y a punto estuvo de empatar en el descuento. Con el pítido final, el promesado selló su primer triunfo y primeros puntos a domicilio de la temporada.